Chicos, ¿pero qué os ha pasado? ¡Madre mía, cuánto fuego! ¡Ay, no puedo entrar! ¡Se va! ¡Ako se pira! ¡Adiós, Ako! ¿Vale? ¡Hola, vecinos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live. Seguimos en la isla Nintendo y lo primero que vamos a hacer es conocer a los 7 nuevos Mii's que han entrado a vivir en el edificio. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Cuántas personas quieren ser amigas de estas personas? ¡Qué bien! Vale, tenemos tres miembros del clan. Sí, yo. Tenemos a Deimos, que ha salido a trabajar muy bien. Deimos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas? Bueno, ¡qué estilazo, Deimos! Deimos está en la tienda de sombreros. No sé si comparte ya algo, porque es que me encanta la ropa que llevas puesta y no quiero perderme este momentazo, ¿sabes? Entonces creo que te voy a comprar un sombrero. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Te gusta? Vale, genial. Vale, vamos a dejar que siga trabajando. Y la siguiente personita es Pau. Pau también es un miembro del clan Sio. Ahí está, le pica la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Bienvenida al edificio, Pau. Y la última del clan Sio por entrar hoy es Monsa. Monsa también tiene un poquito de sueño. Muy bien, Monsa. Pues te vamos a dejar aquí en tu apartamento. Y empezamos con los cuatro suscriptores que ganaron el sorteo. El primero de ellos es Sandra, que parece que tiene ganas de jugar. Hola, Sandra. Y la segunda, tiene gracia porque también es Sandra. Chicos, tenemos dos Sandras. Así que si alguna de vosotras me quiere decir, no sé, un apodo cariñoso o algún diminutivo o algo por el que diferenciaros, estaría muy bien para poder distinguiros. Vale. La segunda, Sandra, me envió el código de Tomodachi Life. Por eso la tenemos en su casa, que parece ser que le gusta vivir en una jaula de hámsters. Pero ella es monísima, así que puede hacer lo que quiera. Vamos con el tercer suscriptor que ganó el sorteo. Fue Molcred, que lo tenemos paseándose. A todos le pica la cabeza. Lo tenemos paseándose por su apartamento. Muy bien, bienvenido Molcred. Y el último de los suscriptores en ganar el sorteo fue Mr. Rocky. Que aquí está. Uy, tiene un poquito de hipo Mr. Rocky. Qué mono es, miradlo por favor. Tan chiquitín. Muy bien, pues esos son los siete nuevos Miss que han entrado a vivir. Y ahora lo que vamos a hacer es... A ver, que hay gente que... ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Creía que Mimi quería conocer a alguien, pero veo que está odiándose junto a Ko. Chicos, ¿pero qué os ha pasado? Madre mía, cuánto fuego. Uy, no puedo entrar. Se va. Ako se pira. Adiós, Ako. Vale. Bueno. A ver si... Uh, madre mía. Uh, madre mía. Hola, ¿se puede? ¿Qué pasa? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Uh... Pero ¿qué te ha pasado, Leven? Bueno. ¿Pero qué os habéis hecho? Reconciliados. Vale, vale, vale. Bien. Esos tenemos. Muy bien, muy bien. Pues nada, nada. Aquí te quedas. Vamos a ver. Tenemos a Marta, que se ha ido a visitar a Kendapa. Y tenemos a Ako, que también está enfadado. Vamos a ver si me cuenta él algo. ¿Qué ha pasado, chicos? También está on fire. ¿Pero qué ha ocurrido? Cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le habrás hecho, Ako? ¿Qué le habrás hecho? Reconciliados. Yo no empecé la pelea. Ah, vale. O sea, ni ella ni tú habéis empezado la pelea. Fenomenal. No hay nada que hacer. Nada, vamos a dejaros estar. Pues nada, chicos. Que se odian, ¿vale? Fenomenal. Vale, tenemos a Carla, que es en su apartamento. Y parece ser que quiere ser amiga de alguien. Carla no se ha peleado con nadie. Carla, tú sí que sabes. Cuéntame. ¿A quién quieres conocer? Sí, sí que hacía mucho tiempo. Cuéntame. Ay, sí, qué bien. Monce que acaba de entrar y ya es súper popular. Muy bien. Pues la voy a presentar. ¿Qué puedes hacer? Pues yo creo que puedes contar algo divertido. Gracias por ayudarme. De nada. A ver qué tal les va. Qué mona. Chicas, espero que os llevéis bien. Porque hay un ambiente un poco raro, ¿no? Y en el edificio. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Se están riendo. Se van a llevar muy bien. Ahora me va a dejar mal, Monce. Sí, vale. Se han hecho amigas. Muy bien, chicas. Qué bien. Qué bien. Me alegro mucho. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amiga. Para nada. Ha sido todo cosa tuya. Muy bien. Toma esto en agradecimiento. ¿Qué me das? Ay, un péndulo hipnotizador. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Vale. Me gusta que la gente se vaya haciendo amigos unos de otros. Vamos a seguir subiendo. Porque tenemos también a Kimito. Kimo. Que quiere ser amigo de alguien. Y es lo que quiero. Quiero que os relacionéis. Y que os hagáis amigos unos de otros. Porque si no, esto no tiene sentido. ¿Te gusta hacer las cosas a tu manera, Kimo? Muy bien. También. Pero, ¿qué pasa con los nuevos? Qué populares han venido. Fenomenal. Me parece genial. ¿Vas a hablar con él? Ay, no me pides ni consejo ni nada. Pues buena suerte, chica. Bueno, ahí está Molkret dándolo todo. Claro que sí. A ver, ¿qué tal les va? ¿Quién será, Molkret? Uy. Se ha sorprendido. Algo le ha llamado la atención a Kim. Qué monos. Oye. ¿Veo salseo? Muy bien, muy bien. Se han hecho amigos. Genial. Oye, sí, Kim. Me alegro mucho. Además, han hecho muy buenas migas. Fenomenal, Kim. Tienes un poquito de hambre, ¿verdad? Y veo que no tienes ropita ni nada. Kim. ¿Qué me vas a dar? Me das medicina para el catarro. Muchas gracias, Kim. ¿Qué pasa? ¿Más noticias? ¿Qué os pasa? Las trae Dan. ¿Qué te cuentas, Dan? ¡Uh! ¡Los mis más populares! Mira, mira, Nere. ¡Uh! ¿Quién es el residente más querido de toda la isla? ¡Uh! La respuesta por fin ha salido a la luz y toda la isla ha cubierto en el Santander para ponerle cara al MIG. Nere, visiblemente desilusionada. Oh, o sea que Nere no era. Voy a tener más amigos que nadie y encabezar la lista. ¡Di que sí, Nere! La situación es más frecuencia que este informativo de presentador, así que no dejéis de consultarla regularmente. Gracias por estar ahí. Muy bien, Dan. Gracias. Muy bien, chicos. Pues tenemos ahí un ranking de popularidad también. Bueno. Bueno, pues la verdad es que no tengo a nadie más que quiera hacerse amigo, aparte de estos dos que se están odiando mutuamente. Pero es que con fuego y todo, ¿eh? Pues nada, chicos. ¡Ah, sí! Sí, antes de que se me olvide. En el anterior episodio, Alex Kaka cocinó una botella de leche casera de su propia cosecha. Y yo os pregunté por Twitter que a quién queríais que le diera esa botella de leche. Y la mayoría me dijo que se la diera al mismo Alex Kaka. Así que... Alex, tengo una cosa para ti. Gracias a tu ayuda ya no tengo hipótesis. Me alegro, Alex. Mira, tengo una cosita que a ver si te gusta. La cocinaste tú mismo, así que... Tiene que gustarte. ¿Qué tal? Bueno, no le ha gustado mucho. Sabía bien. Más o menos. Pues venga, vale. ¿A qué quieres jugar? Pixelados. Comidas y tesoros. Vale. Descubre cuál es el objeto pixelado. Elige una de las tres opciones. Lograrás descubrirlos todos. Vamos allá. Un gazpacho, un bors o un minestrone. Pues yo creo que es un bors. ¿Qué me dices? Un plátano, un bocadillo y una mandarina. Pues no sé yo, ¿eh? Lo pones difícil, Alex. Bueno, no te voy a trolear. Yo creo que es un plátano. Sería genial que me dijeras que un bocata. Vale. Última ronda. ¿Qué crees que puede ser? Vaya. Uy, eso está más difícil, ¿eh? Una pistola de agua, unas natillas o merluza rebozada. Bueno, merluza no tiene pinta, ¿no? Y la verdad es que la pistola de agua no sé qué color tendrá. Natillas. Podría ser. Te voy a decir una pistola de agua porque nunca la he visto. No sé si es naranja. Ay, no, Alex. No, mal. O sea que no me vas a dar nada más que... ¿Qué? ¿Papel higiénico? No pasa nada. Ya lo conseguirás la próxima vez. ¿Qué me das? Muy bien. Muchas gracias, Alex, por la caja de pañuelos. También me habíais pedido que le diera... ¡Ay, tengo a alguien! Más que quieres ser amigo de otro alguien. ¡Marta! Me habíais pedido que le diera una cosa a Ako, pero si Ako sigue así de enfadado no voy a poder dársela. A ver a quién quiere conocer Marta. Sí. Sí, no, no. Abandonada no te tengo, Marta. Es que estoy muy ocupada. Pero yo te quiero, de verdad. Sí, no, no se han recorciliado. Ayúdales, Marta. ¿Tú puedes? Bueno, voy a entrar. Si es que no hay nada que Marta no pueda hacer. A ver. Míralos. ¡Ay, por favor! ¡Pero Ako, qué feo! Mírala qué pequeña es. No puedes meterte con ella. Mírala. ¡Ay, por favor! A ver, ¿los habrá convencido? ¡Qué tensión! No me puedo creer, qué tensión. O sea, que han hecho las paces. Gracias, Marta. No lo había conseguido sin ti. Yo he hecho mi buena acción. Qué buena eres, Marta. Muchas gracias. Tomas tu agradecimiento. Ah, encima me das a mí algo de agradecimiento. ¿Qué me dices? Medicina para la tripa. Fíjate. Pues yo te voy a dar comida, que veo que tienes hambre. Mira, espérate. A ver. Tengo que tenerlos por aquí. ¡Tacos! ¿Te gustan los tacos, Marta? Dime que sí, por favor. Bueno. Tampoco te he hecho mucha ilusión. Y sube de nivel. Genial. Muy bien, pues le voy a dar a Marta. A Marta le vamos a regalar una Wii U. Toma, Marta. Para que juegues. Qué buena eres. Genial. O sea, que ya han hecho las paces. ¡Ay, mira! Marta y yo jugando a la Wii U. No seas mala, Marta. No me apareces. Ay, qué monos. Por favor. Míralas. Dándolo todo. Genial. Vale, chicos. Pues ahora que Ako ya está más calmado. Tiene un poquito de calor. Pero está más tranquilo. Ya no le sale fuego del cuervo. Me dijisteis que Ako, es que todavía no he conseguido, que le guste nada de comida. No sé si veis su lista de favoritos y mega favoritos y odiados. Nada. O sea, nada de lo que le he dado le ha gustado. Me habéis dicho que le dé flan. Así que vamos a ver si será este el día. Toma, Ako. ¿A quién no le gusta el flan? Tampoco te creas. Pero bueno. ¡Ya es algo! ¡Ya es algo! Vale. Bien. Me alegro, Ako. Ahí te quedas. Muy bien. Vale. ¡Oh! ¡Gabo! ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? Antes a Kim le iba a dar algo. Se me ha ido. Se ha ido a trabajar. No. Kimo, ven. Que te iba a dar algo y se me ha ido el santo al cielo. Porque te veo ahí con tu ropa original y con la casa vacía. Y eso no puede ser así. Muchas gracias. Pues te voy a dar algo de comer. Te voy a dar... ¿Qué te puedo dar? Toma unas patatas fritas. ¡Qué buenas! ¿Que nunca te da de comer, Kim? Hoy tampoco está triunfando mucho. Yo no sé qué pasa con esta gente que no acierto la comida, ¿eh? No encuentro un plato que les encante. Que diga, Dios mío, me encanta. No. A ver, una hamburguesa. Va. Patatas y hamburguesa, Kim. Esto es mucho. No puedo comer tanto. ¿Qué dices? Kim. Qué feo. Me has rechazado comida. Un repollo. No, un repollo. ¿Eso sí? Ah, o sea, os gusta la comida sana y asquerosa. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. O sea, nada de tacos, ni patatas fritas, ni flanes. Vale. Os voy a dar repollo a todos. Muy bien. A ti te voy a regalar, Kim. ¿Qué te puedo regalar? Bueno, te voy a regalar la Nintendo 3DS XL, además. ¿Eh? Para que puedas jugar. Perfecto. Te podría haber dado una casa, ya que estaba, ¿no? Mírala. ¡Uy, qué mona! Por favor, mírala qué mona. Genial. Muy bien, chicos. Vale, no tengo a nadie que quiera ser amigo de nadie más. Vale. Tenemos a Ako con Sil. Pasando el rato en casa de Ako. Muy bien. Ricardo. Ricardo, hace tiempo que no vengo a verte. ¿Tienes sueño? ¿Qué te cuentas? Ricardo, yo no sé si tú conoces a alguien. Ay. Ay, ¿qué? ¿Qué te cuentas? Pues sí que hacía tiempo. Sí que hacía tiempo, sí. Además, de verdad. Mira, vamos a ver. ¿Qué relaciones? ¡No tienes a nadie! O sea, no conoces a nadie, Ricardo. No me lo puedo creer. Con lo extrovertido que eres tú. No tienes ni hambre. Por no tener, no tienes ni hambre. Toma un pomelo. Odio los pomelos. A ver, ¿a ti si te gusta? Tampoco te gusta. Nada, chicos. Yo no sé. No sé qué daros ya. Sois unos incomprendidos. Lo siento. Muy bien. Tenemos a Paquito. Paquito está en su casa también. Está pensando. Paquito, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Ya está? Vale. Pues vas a comer... Toma, la hamburguesa que no ha querido. Kim. ¿Qué tal? Sí, gracias, Paquito. Sí, gracias, Paquito. Por fin le gusta a alguien algo. Vale, tenemos a gente que tiene problemitas. Mimi está en el mirador. Y Kendapa está con Oliver. Creo que Kendapa me quiere quitar a Oliver, ¿eh? ¿Qué te pasa, Kendapa? Que veo que tienes un problema. ¿Qué pasa? Pues sí que hacía tiempo. Sí, hacía tiempo. Es que sois muchos, Kendapa. ¿Qué te pasa? Me gustaría ponerme ropa nueva. ¿Ah, sí? Algo de momento estaría bien. Me encanta. Pues vamos a ver. Uy, no. Puede ser... ¡Oh! Este es bonito, ¿no? Kendapa, ¿te gusta? A ver. A ver qué tal. ¡Le ha encantado! ¡Ay, qué agradecida eres, Kendapa! Eres un amor. Muy bien. Toma esto en agradecimiento. Muy bien, muy bien. Un adorno móvil. Gracias, Kendapi. ¡Uy! Tenemos a alguien aquí. Álvaro, que está también haciendo la croqueta. Álvaro, ¿a quién quieres conocer? Cuéntame. Cuántísimo tiempo sin vernos. Doble de bebé. Vaya que sí. ¿A quién quieres conocer? Me gustaría ser amigo de Dennis. ¡Ah, sí! Genial. Pues te voy a presentar. Lo que voy a hacer para caerle bien. A Dennis... A Dennis... A Dennis creo que puedes... Ser cortés con él. Gracias por ayudarme. Voy a hablar con él. Mucha suerte. A ver, ¿qué tal? Qué mono. Vale. Está haciendo cortés. Ahora, ¿qué? Como no le gusta eso... ¡Bien! ¡Sí! Ahora no os peleéis como Ako Eleven, por favor. Para nada. Para nada. Y subes de nivel. ¡Uh, nivel 3! ¡Qué bien! Vale, pues te voy a regalar... ¿Qué te voy a regalar? Te voy a regalar una cometa. Toma. Espero que te guste. Muy bien. ¿Qué me das a mí? ¡Uh, una cesta de baño! Podemos bañar a alguien. ¡Uh! Está en la playa. Aquí estás jugando con tu cometa. ¿Dónde estás? Me encanta. Genial. Vale. Tenemos más problemitas por aquí. Vale. Sandra está... Y en su apartamento. Molkret está con Kimo haciendo el avión. Muy bien, chicos. Os dejo. ¡Uy! Mr. Rocky tiene un problema. Nada más entrar, chicos, ya tienes un problema. Cuéntame. ¿Qué te pasa? Vaya, vaya. ¿Qué te cuentas? ¿Tienes hambre? Ah, que es un sombrero. Pues hoy le he comprado un sombrero. A Deimos. Espectacular. Un gorro de conejo. Un gorro de helado. ¡Uh, una máscara de calavera! Una gorra de color. Te voy a dar la gorra. Espero que te guste, Mr. Rocky. Sí, bien. Bastante. Tampoco... Tampoco de emoción, Eleven, ¿eh? Vale. Chicos, todos me estáis regalando cosas. Un tinte de pelo. Interesante. También podemos teñir el pelo a alguien. Vale. Nadie tiene problemas. Tenemos a... Ari. ¡Ay, Ari! ¡Qué guapa estás! Con ese vestidito. Oye, sí. ¿Qué te pasa, Ari? Bonita. Pues sí que hacía tiempo. Me alegro de verte. Sí, hacía mucho tiempo, Ari. Cuéntame. Me gustaría ponerme ropa nueva. Con lo guapa que vas. Vale. ¿Qué te damos? No sé. No sé a quién le voy a dar eso. De verdad. Ay, qué bonita. No sé. No sé. Oye, con esto creo que vas a estar espectacular. A ver si te gusta. Bueno, bastante. Chicos, de verdad. Yo no sé. De verdad que quiero haceros felices. Pero ya no sé qué hacer, de verdad. Toma esto en agradecimiento. ¿Qué me das? Otra cesta de baño. Qué suculento. Vale, chicos. Pues nadie más tiene problemas. ¿Y qué? ¡Uy, mira! Oliver y Leven están juntos. Por cierto, Oliver. ¿Qué tal va tu relación con Leven? Cuéntame. Vamos a descubrirlo. Es que ya no te caigo bien. ¡Claro que me caes bien! ¿Y a ti qué tal te va? ¡Uh! ¿Solo le gusta? Y además en rojo. ¡Uh! Chicos, esto... Y Kendapa, súper divertida. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí, Kendapi? Fíjate. Cría cuervos. Vale, veo que tienes hambre, Oliver. Te vamos a dar pato a la pequinesa. No sé a ti, pero a mí me gusta mucho. A ver qué tal. ¡Sí! ¡Oh! Le ha encantado. Genial. Muy bien. Estupendo. Vale, veo que no hay más problemitas. Pues nada, chicos. A ver si están por aquí... Por fuera, por la isla. Si hay gente. Tenemos en la playa... Pues me imagino que seguirá con su cometa Álvaro. ¡Ay! Me encanta. Me encanta. Tenemos en la fuente... ¿A quién tenemos? ¡Vaya! ¿Y quién está pasando por detrás? Ah, detrás está ya Sam. Y no veo quién es el otro. ¡Míralos! No es por nada, pero cada vez que voy a ver a Mimi o a Dan, están juntos. Yo no digo nada y te lo digo todo. Muy bien, chicos. Pues nada, voy a ver rápidamente qué tenemos de comida. Nuevo. Crema catalana. Perfecto. Berenjenas. Risotto. Nada, ya encontraremos algo que le guste a Ako. No os preocupéis. Y podéis seguir dándome sugerencias, por favor. ¿De qué le puedo dar? Igualmente. Vale, chicos. También tengo a alguien en el barco de atracciones. ¿Va a ser la última visita que hagamos por hoy? Ay, es Noé. Noé está paseándose por ahí. Pero no te subes a nada, Noé. ¿No quieres subirte al tío vivo? No, está mirando. Creo que no se fía. Haces bien. Muy bien, chicos. Pues aquí vamos a dejar a los residentes de la isla Nintendo. Y ahora voy a hacer la pregunta. Recordad que no hace falta que seáis los primeros en responder. Esta vez creo que voy a coger a más personas. Porque se me están acabando las personas del clan por entrar. Así que esta vez vais a ser para el próximo vídeo. Entraréis seis. ¿Vale? Seis de vosotros entrarán en el próximo capítulo de Tomodachi Live. Va a ser por sorteo. Y la pregunta que tenéis que responder es. ¿De quién se ha hecho amigo Molkred? ¿Vale? ¿Os habéis fijado? Si lo sabéis me dejáis abajo el comentario. Tenéis dos días para responder la pregunta. Y después haré el sorteo entre las personas que hayan acertado. Y las seis personas que salgan de ese sorteo. Entrarán a vivir en el próximo episodio de Tomodachi Live. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo vídeos como este de Tomodachi Live. Podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!